En la ciudad de Alejandría se ha descubierto un sarcófago único en su tipo encontrado en aquella región. Este hallazgo despertó el interés y la imaginación de arqueólogos, así como de internautas de todo el mundo, desde aficionados a la egiptología, arqueología y hasta los conspiradores. El 19 de julio finalmente fue abierto, pero ¿qué fue lo que encontraron? ¿Tendría dentro los restos del legendario líder griego Alejandro Magno o una terrible maldición de los faraones? Yo soy Adrián y este es tu canal Internauta MX. Este sarcófago de granito, aún sellado por más de 2.000 años de antigüedad, con un peso de 30 toneladas, 185 centímetros de alto, 265 centímetros de largo y 165 centímetros de ancho, fue descubierto a 5 metros bajo tierra, durante la instalación de sensores de un terreno particular en el barrio de Sirigaber, antes de que el dueño deshiciera de construir cimientos, puesto que la ley egipcia estipula la realización de excavaciones arqueológicas antes de iniciar la construcción. El hallazgo entusiasmó a los especialistas, porque la capa de mortero que sellaba la tapa, indica que su contenido se ha mantenido inalterado desde que fue enterrado. Los arqueólogos creen que pertenece al periodo tolemaico temprano, que arrancó en el 323 a.n. era, con la muerte del mismo Alejandro Magno, que dio nombre a la ciudad de Alejandría. Aymar Asmawi, director del departamento de antigüedades egipcias, dijo, Esperemos que la tumba pertenezca a uno de los altos dignatarios del periodo. Esa era una teoría, que pensaban varios arqueólogos, entre muchas otras hipótesis y creencias sobre el misterioso sarcófago, ya que algunos internautas teorizaron conspiraciones sin fundamentos. Algunos se atrevieron a decir que el sarcófago se encontraba un gigante, un ser de otro planeta, o se trataría de la famosa caja de Pandora. Pero la verdad se vería descubierta el 19 de julio, día en el que los arqueólogos finalmente abrieron el misterioso sarcófago, y salió a la luz el secreto que guardaba desde hace varios siglos. Con mucho cuidado y siguiendo un estricto procedimiento, arqueólogos y científicos comenzaron a abrir la pesada tapa del sarcófago. Al levantar la tapa, solo bastaron 5 centímetros cuando se percibió un olor insoportable, por lo que la comisión de científicos ordenó a todos los espectadores no autorizados abandonar el lugar. Después de ventilar el sarcófago, los arqueólogos continuaron con su apertura, y se dieron cuenta que estaba lleno de un líquido rojizo. En las redes sociales empezaron las especulaciones que se podría tratar de algún tipo de veneno o mercurio rojo. No obstante, poco después, los rumores fueron desmentidos por el secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, Mohamed Al-Basiri, quien lideró la apertura. El funcionario anunció que el citado líquido son aguas residuales que entraron en el sarcófago por una fisura desde el edificio que se encontraba encima. Y el color se debe a que el agua se mezcló con el contenido del sarcófago, pero entre ese líquido rojo y el olor insoportable se encontraron tres momias ya bastante estropeadas por la humedad, y solo quedaban restos óseos. Se dice que el cráneo de uno de ellos presentaba grietas consistentes con herida de flechas. El número de personas momificadas explicó el tamaño del sarcófago, el más grande jamás encontrado en Alejandría y posiblemente se trataría de una sepultura familiar, ya que fueron encontrados tres momias dentro. Los expertos también comentaron que es posible que los tres individuos hallados fueron soldados en la época de los faraones. Pero en la excavación no solo fue descubierto el sarcófago, sino también un busto de alabastro de un hombre que probablemente es dueño de la tumba. Por lo pronto, al comenzar las investigaciones de los egiptólogos, las esperanzas de varios expertos que creían que la tumba pudo haber pertenecido al legendario conquistador Alejandro Magno se desvanecieron, ya que Vasiri reveló que no es así y dijo, las momias encontradas no tienen conexión con las familias reales del periodo tolomaico o romano, ya que no hay inscripciones correspondientes al sarcófago. Con la extracción del pesado sarcófago y la exhumación de las momias, los arqueólogos se dedicarán ahora a estudiar detenidamente el caso, para identificar en qué época vivieron sus ocupantes, quiénes son y cómo murieron. El sarcófago sin tapa fue sacado a la superficie con una técnica militar, ya que no se logró extraer de la tierra esa pieza enorme de granito con una grúa normal. Los obreros tuvieron que cavar una zanja debajo de la caja para poder levantarla. El sarcófago será trasladado al área arqueológica Mustafa Kamey, en la que se encuentra la necrópolis de la dinastía Ptolemaica. Espero te haya gustado el video, no olvides suscribirte, darle manita arriba y compartirlo en tus redes sociales. Mi nombre es Adrián y este es tu canal Internauta MX.